Hola, soy Anet León. Participé en la película Decisiones Fatales, Amores que Matan. Creo que esta película les va a llegar al corazón. Hola, soy Akerín Moreno. Yo participé en Amores que Matan. Les va a encantar. Hola, soy Anet García. Quiero darles las gracias a Carlos Gitanía y Melda Padilla por darme la oportunidad de salir en su película Amores que Matan. Y ahí los esperamos en la premia. Amores.